Está dañada del amor, no siente ningún dolor Su fe le se eternó, su esperanza desapareció Ya no cree en el amor, su fe se le acabó Ya no cree en el amor, que ve cada día en su mundo Su sonrisa, su careta, sus manetas Ay, qué delicia, qué bonita está tu careta Le gusta bailar con sus amigas Eso le saca su hermosa sonrisa Hermosa sonrisa, qué delicia